Cuatro estudiantes de un colegio de secundaria en Santiago de Chile se encadenaron en protesta por impedírsele la matrícula para el periodo escolar 2012. A ellas se les impidió el retorno a clases por haber participado en la ola de manifestaciones en demanda de mejor y más educación gratuita. El motivo de encadenarnos es para seguir protestando porque tenemos nuestro derecho a matrícula en el Carmel. Alrededor de 70 estudiantes de otro centro educativo o liceo intentaron impedir el ingreso de otros escolares a su centro educativo. Mientras, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, inauguró el año escolar 2012 condenando las protestas. Un segundo terremoto en materia educacional que fue el daño y destrozo que se causó con las tomas a nuestra infraestructura educacional. ¿Quién puede creer que destruyendo nuestros liceos, destruyendo nuestros establecimientos educacionales, aportamos a mejorar la calidad de la educación en Chile? Desde marzo del 2011, los estudiantes efectuaron más de 6.000 manifestaciones para reclamar reformas educativas. Los estudiantes dicen que el sistema tiene por objetivo el lucro y provee una pobre instrucción. La vida del 15奶 os Virgen. Los Anais y los Umates. Los Ramán. Los ز二. Los Belen. Los lit. Gracias.